El estado libre oceánico de Numara Parece Cindy El estado libre oceánico de Numara 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 ¡Suscríbete! ¿Puedes hacer algo con ella? ¡Vamos! Sí, sí me gustan los juegos de rol pero es el Hades dejando fe 2, es de cartas que luego se materializan o algo así por lo menos el 1 era si no recuerdo mal será mejor ir más allá, damos la vuelta no lo tengo en en mente ese y creo que no lo tengo para Xbox, creo que lo regalaron parece de una mala fachada tenemos aquí para guardar sí, a ver si guardamos y nos quitamos todo esto pues imagino que igual no tienes estrada de rebajas ahora, ¿no? Cuba no o sea, no es muy reciente con lo cual alguna rebaja estará el 1 creo que lo tengo no lo he jugado, pero yo creo que lo tengo y el 2 no, no no se mira eso hombre, dinerito, no sé para qué porque no he gastado nada pero bueno, no sé si hay algún cofre vamos a cambiar alguna cosa hay otra cosa para coger vamos a cambiar alguna cosa 18 euros pero creo que es un juego bastante este no ceguera, ceguera, ceguera este es un juego bastante largo, ¿no? creo bueno bueno, no detrás de un juego hay un móvil de curro, tío la gente tiene que comer, no yo no sé si ¿cuánto vale de normal? ¿30? no sé no sé no sé, tú me imagino que trabajarás o si no trabajas ahora algún día empezarás a trabajar y... no sé 18 euros 18 euros no me... no me parece caro poco Vladimir, buenas tardes entonces, es dinero, 18 euros si estás en paro un buen esfuerzo con URA y allá de las negociaciones estamos en ganar información sobre Grand Staff Grand Staff? URA construye un rechazo gigante que se llama Grand Staff y nos vemos que están plotting algo en momento URA pose una terrible para todo el mundo una terrible? Nuestra intel ha confirmado que la tragedia en Wolheiland está conectada de alguna manera a Granstam. Si continuamos a permitir Ura correr rápido, esa tragedia podría ser repetida de nuevo en cualquier momento. Las autoridades en nuestro militar han votado unanimamente para asistir Ura como una medida preventiva. ¿Tienes planeado empezar una guerra? Pues hace mucho que no le pego al Deep Rock. Pulsando la nación a sus limitas. La isolación nacional promueve la paz. Este nuevo régimen debe ser creado por el sake de la paz mundial. Nosotros vamos a expulsar las enseñanzas de tu majestad usando la fuerza militar de nuestra nación. ¿Crees que la fuerza militar puede abertar la violencia? ¿Vale a ver una media caer en Numara? Si eso hubiera sucedido, ¿Qué le está pasando? Pues debería probarlo Ura, porque creo que ha tenido bastantes actualizaciones desde la última vez que jugué. Pero el problema que tiene es que... Al final no es un juego que tiene final y me gustan los juegos que empiezan y acaban. Entonces ese... Pues algún día lo probaré. Igual algún director no digo que no, que sí eche, pero... No es un... Ura, no, para allá para el otro lado. No es un juego que... Sí, algo así parecía. Tiene un poco esa pinta. Vamos a ver si podemos comprar algo. Wow, 10 monedas. ¡Somos ricos! A ver aquí qué hay. Posadas. Esto va a ser para sobar, claro. Todo lo que hay en la posta es gratis. Podéis coger lo que queráis. ¿Y qué hay aquí? Bueno, plantas y más plantas. Aquí habrá algo. Vamos allá arriba. Pluma de ángel. Vale, eso es para revivir. No está nada mal. A ver qué hay por aquí. Mira más. Bueno, vamos a investigar un poco esto. Piedad de afilar. Piedad de afilar. Vamos. Piedad de afilar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volvemos a abrir esto. Más dinerito. Aquí hay otra cosa. Y la última y nos vamos. No he visto qué era. Me ha acelerado. Bueno, ya nos podemos ir. Esto está todo explorado. Así que continuamos el viajecito. Pi, pi, pi. Vamos a ver. No, este no está para BC Bubba. Este es exclusivo de Xbox. No, este no está para BC Bubba. De mayor que ser mercenario. ¿Por qué? Bueno, no sería genial. Mi madre dice que tengo que ayudar en la tienda, pero de eso ni hablar. Si fuera mercenario sería mil veces más famoso que cualquier soldado. Todos los países del mundo me querrían en su bando. Sería fabuloso. A la que viene el recuerdo. Bueno, esto es una historia un poco larga, así que toca leer. Se ha revelado un sueño. Los baluartes caerán en manos del enemigo. Es cuestión de tiempo. Iniciará el ataque al amanecer. El grueso de las fuerzas aliadas ya se ha retirado del frente. Tras la barricada solo quedan los mercenarios. Órdenes. Defenderla hasta la muerte. Estos hombres curtidos en innumerables batallas saben muy bien lo que eso significa. El parlanchín mercenario. Muy bien. Nos han abandonado nuestra suerte. Dile. Toma riendo entre dientes en medio de una negrura opaca que impide a los hombres ver más allá de sus narices. Quieren que ganemos tiempo para que el grueso pueda seguir plegándose. Se supone que somos su escudo y que prestamos un último servicio a nuestros jefes. Su risa seca y espera. Estremece en la oscuridad. Camino contesta. Tiene que haber más mercenarios alrededor de ambos. Ocultos en la noche. Pero todos guardan sus pensamientos para sí mismos. En el campo de batalla los mercenarios no tienen nada que contarse. En el siguiente combate pueden estar luchando en bandos opuestos. Sobre todo en un momento como este. En que tienen que defender la barricada del ataque de moderador del enemigo. No pueden permitirse mirarse a la cara siquiera. Kain no sabe nada acerca de este combatiente llamado Toma. Su voz es la de un hombre joven. Lo más probable es que tenga poca experiencia como mercenario. Cuando un hombre le da por hablar al enfrentarse a la muerte es que en el fondo adolece de un punto débil que le impide convertirse en un auténtico soldado. Un mercenario que dé la menor señal de tener este defecto jamás podrá engañar a la muerte y vivir para contarlo. Es la ley del campo de batalla. Aunque los hombres como Toma no la descubren hasta el momento en que pierden la vida. Este es el fin. Por la mañana estaremos todos muertos. Nos darán esa bienvenida fría de la que hablan. No lo soporto. Es suplir a mis fuerzas. La oscuridad envuelve el silencio con que sus compañeros le responden. Es demasiado tarde para hablar de esto. El día que eligieron la senda de los mercenarios deberían haber resignado a morir. Se venden por un puñado de dinero. Alargan su vida. Un enemigo tras otro. Un mercenario es eso. Ni más ni menos. Es que no me oís. ¿Cuántos somos? Vamos a morir todos juntos. Al amanecer formaremos una hilera de cadáveres. No os calléis. Decid algo. Nadie contesta. En lugar de llenarse con las voces de sus compañeros, la oscuridad empieza a llenarse con el silencio incómodo. Aguarda la batalla en silencio. Combate al enemigo en silencio y morir en silencio. Es la regla del mercenario. Su estética, por así decirlo. Sin embargo, Toma ha decidido obviar esa estética. Desde el principio he sabido que era inútil. Los del cuartel general han perdido la cabeza. Es imposible que una estrategia así funcione. Vosotros sabéis a qué me refiero, ¿verdad compañeros? Vamos a perder. Esto es un desastre. Ojalá me hubiera venido al otro bando. Entonces sí que nos hubiéramos hecho ricos. Podríamos beber hasta caer redontos. Podríamos tener todas las mujeres que quisiéramos. Tuve la oportunidad de elegir, pero al final escogí lugar. Luchar en el bando equivocado. ¿Eh tú? Es como un veterano anónimo, en tono airado. ¿Qué? Contesta Toma, emocionado por el que al fin alguien quiera hablar con él. Como para hacer en Jiko su efímero entusiasmo, el veterano continúa. ¿Por qué no te callas un poco? Si de verdad quieres largarte de aquí, puedo hacer que te vayas al otro mundo antes que los demás. Lo siento. Abatido, de repente, toma guarda de silencio y todo vuelve a quedar en calma. Sin embargo, el ambiente es tenso, mucho más tenso incluso que antes de que Toma se pusiera a hablar. Los veteranos lo saben muy bien. Cuidado con los parlanchines. Si es parlanchín significa confiar en las palabras. Confiar demasiado en las palabras. En el campo de batalla la charlatanería no vale para nada. Carras con tu arma en silencio. Te das ánimos en silencio. Luchas en silencio. Matas o te matan en silencio. Aquí todos los mercenarios viven así. Todos excepto el parlanchín. Es muy probable que el soldado que se refugia desesperadamente en las palabras acabe cediendo a otras cosas. A la dulce escapatoria de la traición, por ejemplo. A las mieles de la deserción. En pleno combate. O al alivio de la demencia. Cain ha visto muchos mercenarios patéticos que incapaces de soportar el terror de verse cercados por el amigo. Se desquician y atacan a los de su propio bando. ¿Será Tomás de esos? Es muy posible y sin duda los demás también lo creen. Lo miran igual que si de su peor enemigo se tratara. En busca de cualquier cambio de comportamiento. En cuanto perciban en la menor señal de amenaza, alguien hundiría una espada en el lado izquierdo de sus pechos y miramientos. El silencio se prolonga. Esta noche, a diferencia de la anterior, ni siquiera se oye el canto incansable de los insectos. Tal vez huyeran al presentir el ataque del enemigo al amanecer. Esto le recuerda a Cain que ayer tampoco vio ningún pájaro por la zona. Aunque los animales se acercan para apeñar comida cuando los hombres llegaron para levantar la fortificación hace días que no se ve ninguno. Los animales conservan una misteriosa capacidad de predecir el peligro que los humanos han perdido. Esto resulta estremecedor cuando se visita un campo de batalla. No cabe duda de que los animales han huido de esta barricada. Ahora mismo, en algún bosque lejano, habrá alguna bancada de aves negras volando en busca de restos humanos que descarnar. El festín aguarda, amigos. Lo intuyen de alguna manera. Para cuando el sol se haya alzado del todo, la batalla habrá terminado. Si no se dan prisa, otra banda de otro bosque les arrebatará el alimento. Sus pajarracos negros camuflados bajo el cielo nocturno estarán aleteando con todas sus fuerzas. Una voz quiebra el silencio. Es Tomás, que llora. Escuchad, compañeros. No sé cuántos somos, pero al alba vamos a morir todos, o la mayoría. Tal vez sobrevivan uno o dos, pero no más. Pensadlo bien. No hay salvación. Ya habéis vivido esto antes. Sois veteranos, héroes de guerra. Quizá ni siquiera estéis asustados, pero aún así, aunque no tengáis miedo, no os parece una estupidez todo esto. Hablad. Habéis participado en muchas más batallas que yo, así que decidme. ¿Para qué le molestamos aquí? No odiamos al enemigo. No le debemos nada a los entidades de nuestro bando. Pero tenemos que obedecer sus órdenes y aniquilar al enemigo. ¿Todo para acabar muertos? Decidme. ¿No os parece inútil? ¿No os parece absurdo? La única respuesta es el chasquido de impaciencia que alguien hace con la lengua, seguido del suspiro de fastidio de tu combatiente anónimo. No lo soporto más, más cuya toma. Lo odio. Dice ella sollezando. Yo solo quería ganarme un dinero y poder comer y vestir mejor. Hubiera sido feliz así. Qué tremendo error elegir este trabajo. Nunca debería haber aceptado. Calma mantiene todos sus sentidos aguzados. Atento a cualquier momento en la obscuridad. A partir de toma, hay otros cinco soldados en cuclillas. Bien, todos son querer experimentados. De lo contrario, no hubiera aguantado el yorique de toma. Si perdieran los estribos y empezaran a gritarle la agarraría del cuello o le dieran una paliza, acabarían agotados y desmoralizados antes de empezar el trabajo al amanecer. Si tu hombre sabe mantener la calma, sus posibilidades de subir son mucho mayores. Suponiendo que lo está, que el parlan chingorica no se convierte en una carga insoportable para el resto. Sin dejar de quemotear, Tomás sigue maldiciendo su suerte. De pronto ocurre algo. Algo se mueve en la oscuridad. Cuidado, piensa que sube aún más la guardia. Cuando amanezca, toma no será más que un lastre. Por su culpa, las posibilidades de subir se reducen. Los perteneos lo saben y por eso harán lo que haga falta para aumentar las probabilidades de salir de esta convida. No quiero morir aquí, muchachos. Aquí, ahora, como un perro sernoso. Vosotros pensáis igual, ¿verdad? Una abertura entre las nubes deja pasar la luz en la luna. Por un momento el rostro, surcado de lágrimas de toma, se puede distinguir en la negrura. Es aún más joven de lo que Kain había deducido por su voz. Es solo un muchacho. Las nubes ocultan la luna de nuevo y el oscuridad opaca lo envuelve todo otra vez. Se distingue un destello débil en el corazón de la noche. Sin decir nada, Kain sale corriendo como el viento hacia él. En el espacio de un rayo de una luna pudo calcular la distancia que lo separaba de toma. Kain coge a toma por el brazo. Algo duro cae al suelo. La luz frágil vuelve a centellear, esta vez en los pies de ambos, antes de que se trague la oscuridad. Un cuchillo. A pesar del pánico, Toma intentaba cortarse el cuello. Se revuelve para que Kain lo suelte, pero este le asesta un golpe en el plexo solar. Sin hacerle menos ruido, Toma pierde el conocimiento. Con el muchacho acuesta a Kain se abre paso en la oscuridad. Al final Toma se despierta y batalea para liberarse. Para, suéltame. Kain lo deja en el suelo. De vez en cuando entra algún rayo de luna. Oriéntate con el próximo. Camina derecho hacia la luna. Explica Kain con amabilidad. ¿De qué demonios estás hablando? Es la única manera de salir de aquí. Kain me ha escogido la parte más débil del cerco del enemigo. Por supuesto, no hay garantías de que es capaz de aquí y seas su salvación. En adelante Toma tendrá que confiar en su suerte y habilidades. ¿Tú también vienes? Pregunta Toma. No, yo vuelvo. Vete solo. ¿Por qué? Vete también. Vámonos dos. Ven conmigo. Toma agarra bien por el brazo para suplicarle que lo acompañe, pero que le da una bofetada seca. Sus mejillas tiernas evidencian que no es ningún veterano de guerra. Su piel es la de un jovenzuelo, la de un niño. Vete solo. ¿Pero por qué? Porque así sobrevivirás. ¿Y tú? Tú también querrás vivir, ¿no? Deberías escaparte conmigo. ¿O es que quieres morir? ¿Querer vivir? No. Kain no siente un gran aprecio por su vida. Si vive es porque no puede hacer otra cosa. Vive porque no le queda otra opción. Tomás es demasiado joven, demasiado débil para imaginar el dolor de una vida así. Es inmortal el crimen este, para quien no lo sepa. Vivimos para luchar, es lo que hacen los mercenarios, pero desaparece. Lo está echando a todo a perder. Nunca ganaréis esta batalla. ¿Por qué no escapar? Nuestro trabajo es combatir. Dicho esto, Kain se da media vuelta y se vuelve por donde mi miedo. Toma permanece inmóvil, viendo cómo Kain se aleja hasta que por fin decide echar a correr hacia el bosque del oeste. Luchar o huir. Kain no sabe cuál es la mejor manera de su vivir. Cree que es preferible no saberlo. Aunque, espero que lo consigas muchacho. Murmula mientras sigue adelante. El cielo empieza a dar clarear en el este. Pronto empezará el ataque, despiadado del enemigo. Unos pájaros empeñan el vuelo desde los árboles del bosque del oeste. Puede que se haya desatado una batalla menor. O tal vez el pobre pendiente mercenario haya caído en presa del enemigo. Kain no mira atrás ni interrumpe su paso. Está seguro de que ya conocía al mercenario Parranchín. Antes de que estallara la guerra del muchacho, vendía fruta en el mercado de la carretera. Era un buen chico, cuidaba de su madre, según las mujeres del mercado. Que tengas una vida larga y plena. Eres a Kain, que sigue caminando con la vista fija en el resplandor del cielo del este. Se acabó la batalla. Muy bien. Me he despistado. Una inmedia. Buenas noches, bienvenido. Son historias chulas, ¿eh? Lo siento, pero la habitación del fondo no está disponible para los clientes habituales. Las historias están guapas. Esta es la más... La más simplona, podría decir. Pero las otras están muy chulas. Son curiosas porque el tío es inmortal. Entonces... No sé qué hay arriba. Hay alguna que... Bueno, como esta. Los mercenarios. Este, claro, no tiene miedo. Este no va a morir. Pase lo que pase, se vuelve a levantar. Pero hay otra, por ejemplo, la primera. Sobre todo es de una chica que tiene una enfermedad terminal. Y la verdad que está muy guapa. Porque vive... Trabaja en una posada. Y este... Va a la posada. Entonces, supuestamente, vuelve cuando está a punto de morir. Y la verdad que está... Es un relato muy chulo. Semilla de ranura. Oh, oh, oh. Y cómo cojo ese cofre que hay ahí, my friend. To the river, por el agua. ¿Cuántas consolas tengo hasta ahora? ¿Operativas? Pero tú solo... A mí solo inmortal, no. Si fuera más gente inmortal, igual sí. Pero solo no. Tienes un collazo. Al final que se muera todo el mundo. Y tú sigues, y sigues, y sigues. Uf, no sé. Víctor, ¿operativas o... O con las que grabo? Vamos. No sé. Ahora mismo en el canal... La Xbox, la... Cualquiera, ¿vale? Muchas. Entonces, muchas. Disculpa, me temo que no podías entrar aquí. Es nuestro despacho, vaya. Pues tengo una Xbox. Una Xbox 360. Una Xbox original, todavía la tengo. Por el otro lado... Bienvenidos. Tenemos a nuestra tienda de artículos. Echad un vistazo. Vamos a comprar algo. Medicina curativa. ¿Cuánto yo tengo? No te cuento dónde va a estar. La Play 4. La Switch. La Wii U. La Play 4. La Switch. La Wii U. Yo creo que en casa está la Wii. En casa mi madre. Pues aquí está bueno. Dos Nintendo DS. Y dos Nintendo 3DS. Y yo creo que ya está. Porque luego la... La Dreamcast y la Play 1. La 1. La... Se la tiene mi sobrino XR. De ahí van. Cierto. En fin. Y... Y... Y ya no voy a llamar a estas. No hay, bueno. Lo he pasado con 20. Con 10. O sea, lo he pasado con 10. Puede que sea suficiente. Y yo creo que no me dejó ninguna. me falta la play 2 y la play 3 que es que nunca he sido de play es lo que tiene anda y tengo aquí escudo barricado tal 300 veneno es que si es que no era mucho de a ver de la play 1 me quito el sombrero fue un control pero la play 2 ya no me llamó la atención de hecho me compré la xbox primera por eso era elegir una u otra y ya me pasa la 360 la 360 la x y la play 4 ha sido pues por pues porque me imagino que sea por el blood bone y algunas cosas así y bueno pues porque tenía pasta para poder permitírmelo pero la play 2 y la play 3 no estoy muy contento con la lección con la lección que hice de de pasarme a la xbox tengo muy buenos recuerdos de la piñera de xbox jugando por internet aunque había que pagarlo pero es que iba de cojones y con la 360 también me acuerdo que estuve con el grace of war primer el primero el modo online el modo online era la hostia el modo online era un 4 contra 4 era un 4 contra 4 brutal y yo creo que estuve más de un año o año y medio con tres tíos aquí con tres amiguetes echando partidas todas las noches luego ya con el 2 y con el 3 ya no y con el 4 ya nada pero con el 1 que fue algo brutal nos vamos al mercadillo de tiendas oh espera espera tú no eres mi hermano lo siento mi hermana debe de haberte molestado mira te vas a ver como si es así te dije que esperas mientras te traigo el globo otro recuerdo que a mí se acuerda de algo que estaba oculto en el fondo de su corazón ala otra lectura ahí se agujan fuerzas otro sueño ahora que nos cuentan no me olvides me oyes hermanote oye gritar a alguien en sus espaldas mientras se abre paso entre el gentío del pueblo al principio quien que busca hospedaje para pasar la noche no se da cuenta de que es a él a quien llaman sin embargo sigue gritando con insistencia hermano mío hermanote que raro la última vez que he visitado este pueblo fue hace 80 años no puede creer nadie que lo conozca espera hermanote no te vayas cada vez se extraña más pues la voz que lo llama hermanote es la de una anciana sin bajar la guardia se gira poco a poco exacto es una mujer mayor la viejecita ataviada con ropa de niña mira fijamente a Kane y sonríe emocionada creo que se ha equivocado le dice Kane sin ocultar su fastidio no de eso nada dice la anciana sacudiendo la cabeza y ensanchando la sonrisa tú eres mi hermanote Kane ¿de qué? ¿qué pasa Kane? ¿ya no te acuerdas de mí? no es bueno yo a Kane no le acaba de sonar esta mujer aunque al final la reconocida sabe que no conoce a nadie en este pueblo se pregunta si no se habrá reencontrado con alguien que conoció algún día en el camino no está seguro de que no la conoce y lo que resulta más extraño ¿por qué esta mujer que podría ser su abuela lo llama hermanote? no fijas que no me conoces Kane no seas malo la viejita grita tanto que la gente se entiende a mirarlos no solo porque la anciana esté voceando claro en estas calles viviciosas todo el mundo se ve obligado a levantar la voz para hacerse oír pero no llama la atención solo por eso los gustos de la viejita suenan distintos a los de un adulto normal más bien recuerdan a los chiquitos en la niña vociferando a pleno pulmón los viandantes miran extrañados a la anciana y enseguida se desentienden su confusión es comprensible la viejerita lleva su pelo cano y liso sujeto con un lazo colorido y su vestido tiene el mismo estampado de flores y las mismas mangas holgadas que el de una niña muchos de los transegútes la miran entre compadecidos y apenados poco a poco Kane lo va entendiendo se trata si me entiendes que esta mujer está demasiado mayor por eso el pasado encerrado en su memoria se ha vuelto más auténtico para ella que la propia realidad un hombre de medial edad que pasa junto a ellos tira del codo de Kane yo en su lugar no haría caso no deje que le haría solo le traería problemas después va confirma la esposa del hombre al tiempo que ya siente con la cabeza como usted no es de aquí no lo sabe pero esta mujer está sin ir se olvidará de usted enseguida puede que tenga razón pero el caso es que la viejerita sabe su nombre la niña que vive en su cabeza cree que eso es su hermanote Kane se esfuerza por recordar la última vez que estuvo aquí hace tanto tiempo apenas se quedó unos días no llega a conocer a mucha gente ya no puede quedar nadie que se acude de él al ver que Kane no se aparta del anciano el matrimonio entrometido se ofende intentas ayudar y como te lo parece resopla al marido déjanos ellos verán añade la esposa vámonos sin más siguen por su camino la anciana afila la voz al máximo y les grita mientras se alejan a ir a dos no me olvidéis me oís es entonces cuando Kane se acuerda la viejerita se pone muy contenta al ver que la ha reconocido me recuerdas ahora grita la mujer soy Shusu yo Shusu ahora sí la recuerda era muy pequeña cuando la conoció en este pueblo hace 80 años entonces apenas levantaba dos palmos del suelo era una niña muy espabilada cuya falta de timidez con los extraños se debía que era la hija del posadero debió de hacerle gracias una expresión que oyó decir a alguien de modo que siempre que un huésped se marchaba después de haber pasado algunos días en la posada en lugar de despedirlo con el típico adiós o muchas gracias le sonreía le decía con jovialidad no me olvides me oyes sin embargo cuando por fin se distingue a la niña que se esconde bajo la maraña de arrugas Kane aparta la mirada del rostro de la anciana que pasa hermanote que no soporta la mirada vacía de Shusu han pasado 80 años de que pueden hablar un hombre que no envejece nunca y una anciana senil a la que conoció de niña déjeme pasar por favor lo siento déjeme pasar por favor un joven se abre paso entre la gente interacciona donde están Shusu y Kane bisabuela cuántos veces tengo que decir que no salga sin avisarme tras engañar a la anciana mira Kane y agacha la cabeza a modo de disculpa lamento si le he amolestado está mayor y se le va la cabeza le ruego que la perdone sin embargo Shusu fronce los sueños y exclama ¿qué estás diciendo? solo estoy hablando con mi hermanote Kane ¿qué tiene de malo? clava los ojos en el joven y le pregunta ¿quién eres tú? el muchacho mira a Kane con ojos tristes y comienza a disculparse de nuevo Kane esboza una sonrisa afligida y interrumpe sabe que a veces es más triste y doloroso cuando una vida se alarga que cuando es demasiado corta aún así por dramático que sea la vida de una persona nadie tiene derecho a pisotearla no comprende que es una anciana si le pongo un espejo delante pregunta ¿quién es esta viejecita? el muchacho que se llama Hoss le explica la situación puede no acordarse de lo que ha desayunado y sin embargo conserva recuerdos muy vivos de su infancia Kim me siente con la cabeza Hoss y Kane se sienten en un banco de la plaza del pueblo y miran como Shusu recoge flores está confeccionando una guirnalda para su hermanote al que hace tanto tiempo que no ve pero en serio señor no le estamos entreteniendo no tiene prisa no, no pasa nada no te preocupes muchas gracias sonríe por primera vez y afirma que hacía años que no la veía tan contenta el joven está convencido de que su bisabuela cree que Kim se parece a alguien que conocía de pequeña Kim lo prefiere así sabe que Hoss ni se imagina que está hablando con alguien que nunca envejece ni tiene por qué saberlo su salud ha empeorado mucho últimamente cada vez que tiene fiebre nos preguntamos si habrá llegado su hora y nos preparamos para lo peor pero luego se recupera como si nada a veces bromeamos diciendo que se le va tanto la cabeza que se le olvida morir Kim mira al chico que mantiene la vista al frente Hoss sonríe con cariño mientras habla de su bisabuela no cabe duda de que de pequeño ella lo abrazaba y jugaba con él ahora ya mayor la vigila como un padre que cuidara de su hija le grita muy bien bisabuela hacía mucho que no preparabas una corona tan bonita Susur acupillada entre la hierba con un ramo de flores en las manos contesta no es verdad ayer te hice una guirnalda luego le dice a Kim ¿verdad hermanote? ¿te la pusiste para mí? ¿a que sí? Kim pone las manos en cuenco alrededor de su boca y le grita claro que sí olía la gloria el resto de sus hijos se retuerce de pura dicha José se conmueve y agacha la cabeza Crane le pregunta ¿eres el único que cuida de ella? ajá junto a mi esposa Cintia ¿y sus padres? ¿o tus abuelos? ¿ya no viven? José encoge de hombros y responde los abuelos los llevó la epidemia de hace 20 años su padre murió en la guerra que sacudió la zona 10 años atrás su madre la neta de su su envejeció más rápido que su madre y falleció hace 5 años vaya así que mi bisabuela ha asistido a todos los funerales los de sus dos hijos los de sus hijos los de sus nietos cuando nos dimos cuenta era la persona más vieja del pueblo de sentirse muy sola seguro confirmo que tal vez sea un favor de los tíos el perder la cabeza cuando se ha vivido demasiado al menos es así como yo lo veo últimamente aunque no es de pena no estar sola en absoluto vivir mucho significa acumular montones de recuerdos puede que no esté tan mal vivir entre ellos durante nuestros últimos días Suso se pone de pie cargada de flores hermano de Kane te voy a hacer una coluna de flores ahora mismo si me sobra alguna le prepararé otra a este muchacho que mi hijo se mira en perplejo ¿por qué sonríes así? pregunta Suso ¿ahora sois amigos? abre sus ojos cerrados de arrugas cuando dan de sí le sonríe con toda su ilusión y se desploma sobre la hierba House hace demanda salir corriendo a buscar un médico pero Kane le sujeta del brazo y le dice será mejor que te quedes con ella por el único que resulte Kane que en el fondo no se imagina cómo se siente una persona al envejecer ha presenciado por ese mismo motivo incontables muertes ahora a lo largo de los años la experiencia le dice que esta vez Suso no se va a recuperar la anciana está tendría boca arriba arropada con las flores que había recogido no ha perdido la sonrisa espera un momento hermano de Kane ahora mismo termino tu corona de su mente sigue extraviada entre sus recuerdos seguirá así hasta el final aguanta bisabuela no te sueltes no me sueltes House la coge de la mano y le infunde ánimos entre soñazos aunque tal vez ella ni siquiera sepa que es su bisnieto soy yo bisabuelita soy yo House no te lo has olvidado de mí ¿verdad? anoche te bañé ¿no me reconocías entonces? House le habla con desesperación aún así Suso que no deja de soñar como una niña se está yendo de este mundo pronto seré padre bisabuelita ¿recuerdas? te lo dije anoche Cintia llevo un bebé dentro vas a ser una tata la abuela maravillosa nuestra familia va a crecer otra criatura sangre de tu sangre sin perderás un risa en ningún momento Suso cojo una de las flores entre sus dedos temblorosos se la ofrece a House y con un niño de voz le pide no me olvides ¿me oyes? House no comprende como me verá saber que ella tenía por costumbre decir eso de pequeña Cami le pone la mano al hombro y le dice que le responda entiendo bisabuelita no te olvidaré no piso olvidarte de ti nunca ¿cómo iba a olvidarme de mi bisabuelita? no me olvides ¿me oyes? no olvidaré de ti bisabuelita créeme siempre te recordaré no me olvides ¿me oyes? Suso cierra los ojos y puesta la mano sobre las flores que cubren su pecho como si buscara algo entre ellas parece que quisiera abrir la puerta que lleva donde viven los recuerdos la risa la caricia las flores que la cubren bailan al son del viento junto con los recuerdos seguramente entre ellos se cuenta el King de hace 80 años quien arranca uno de los agitados pétalos y cierra el puño a su alrededor Suso ya no volverá a abrir los ojos ha pedido un viaje hacia un mundo sin pasado ni presente solo deja atrás a King que vivirá siempre y a Hoss que será padre dentro de poco sin soltarse del cadáver Hoss levanta la cabeza y mira a King con los ojos bañados en lágrimas muchas gracias le dice a King el viajero gracias a usted mi bisabella fue feliz recogiendo flores en sus últimos momentos no no ha sido gracias a mi corregí a King aprieta el pétalo que guarda en el puño y le dice a Hoss estoy seguro de que si hubiera terminado su corona se le habría regalado a tu bebé Hoss le da la cabeza con timidez y murmura acto seguido sonriendo a pesar seguro que sí respeto la promesa que le has hecho manténla y no la olvides no claro que no los que se van siguen vivos siempre que alguien los recuerda dicho esto King empieza a alejarse poco a poco a sus espaldas oye la voz de Susu no me olvides hermanote King me oyes es la voz de la niña que he conocido hace 80 años que suena más nítida dulce e inocente que nunca pareciera dios al hombre cuyo viaje no acabará jamás así son las historias están muy chulas la verdad y la mayoría son eso tristonas no sé por aquí por el otro lado este no me dejará pasar no me imagino porto militar está por ahí no tienes nada que hacer allí circula ves bueno por lo menos alguien me dice dónde no tengo que ir ni tan mal a ver qué hay aquí una hermosa casa hierba de maná vale como pedro por su casa hasta dentro total qué me puedes decir la campaña de la tribu oriental enumeraba el reinado de la reina milenia disfrutó de un periodo de paz sin precedentes las hipercorrientes actuaban como barreras para los invasores por otro lado la política pacifista su magistrado sirvió para fortalecer el país bueno paso paso las historias vale el resto paso sinceramente si no aquí no vamos a si Joan está en el canal el último el senoble croniques el último está en el canal la expansión no porque acabé un poco que me ha editó del uno o sea del seno el el senoble X el de la Wii U lo tengo y lo jugué que me pareció muy chulo un poco complicado diría yo la curva de dificultad y y y y hubo un senoble creo que en la Wii puede ser original primero que también que me suena que también lo jugué si pues tienes el senoble y está enterito sí el X tengo sí lo que sé que bueno pues fue en aquella época en la que no no tenía ganas claro pues creo que me voy a ir por el otro lado está visto lo visto así por aquí abajo que igual no igual no se puede ir tiene es una pasada el de Wii U es brutal ¿y dónde tengo que ir? ¿al puerto? no sé dónde tengo que ir me he perdido puerto de Lumara ¿y aquí también? ¿el toy? ¿lo veis que la puerta está cerrada? vaya hombre ¿dónde tengo que ir macho? bueno pues creo que es un buen momento para grabar el capítulo así que ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción seguiremos dándole a este Lost Odyssey sed buenos nos vemos нес NBA